Y hola amigos como estamos, bienvenidos a otro canal, el video de hoy es un video de Omegle, otra vez nos metimos aquí a este sitio web a conocerlos otra vez Pero en esta ocasión le di un poquito de picardía, les estaba enseñando un poquito de inglés ya que la mayoría de ustedes no saben inglés Y pues quise ayudarlos un poco con este idioma, espero que les haya servido la ayuda, espero que les guste el video Si quieren ver más videos así, tenemos una meta de likes bastante grande, voy a pedir 4 likes a ver si llegamos a esa meta Si llegamos a esa meta subo otro video así en un par de semanas, nos vemos hasta la próxima chicos, bye bye ¿Qué onda wey? ¿Qué estás haciendo? Tengo como media hora buscándote Media hora pendejo, llevo 5 minutos que puse el tweet hijo de la verga, 5 minutos Hola ¿Y ese negro qué va pasando por ahí atrás? ¿Qué pedo? Wey atrás están robándote wey, atrás estaban robando wey, no viste ese negro qué iba pasando wey Se llevaba una tele wey Pues wey, ¿no lo viste qué iba pasando? Oye wey, ¿por qué te meneas como si tuvieras mongol wey, de esos de los árabes como para allá y para acá? No wey, me estaba, me estaba como ando Te pica el culo wey, no te vayaste, no te vayaste igual a la verga ¿Qué pasa? Ya se están robando una playera wey, fíjate Wey, se están robando todo wey Es que es el clásico de Monterrey wey ¿Qué onda? ¿Qué pedo wey? No wey, no, neta no Wey Wey Tranquilo wey Ya wey, más falso que la rosa de Guadalupe, hijo de tu puta madre Wey, no lo puedo creer Oye, ¿tú sabes inglés, carnal? Eh, yes, yes, yes Ah, sí sabes mucho, ¿no? Pues aquí yo traigo mi libro aquí para que te enseñe a hablar inglés Es que la escuela pública no enseña nada Hi, ¿cómo estás? Eh, fine, thank you, ¿y tú? Estoy muy bien, ¿qué es tu nombre, señor? Mi nombre es Jorge Y tu nombre... Oye, un poco más despacio, amigo Ese fue un buen vato Estoy leyendo, estoy leyendo acerca del colon, del recto y del canal anal, wey Este, la tienes que decir cuando te mande la frase, la primera frase que te voy a mandar La tienes que decir sin interrupciones para que yo te pueda corregir lo que viene siendo lo que pronunciaste mal, ¿ok? Pero sin interrupciones, no te estés parando a... ¿Qué, qué, qué dice aquí nada, wey? O sea, en putiza, ¿va? Ok, pero nada más déjame leerlas, wey Ok, tranquilo, hijo de tu puta madre, espérate, verga Aquí te va, una, dos, tres Vas pues, verga, en putiza Tengo, three holes and a... ¿Qué tienes en el culo, wey? ¿Qué pedo? ¿Quieres un hijo? Sí, wey, porfa No mames, wey, tienes como 40 años, vete a la verga No mames, wey ¿Cuáles tienes, wey? ¿Adivina? No sé, wey, es que tienes como que cuerpo de futbolista fracasado, wey Sí, eres futbolista fracasado, ¿ah? Es que pues, rompí la pierna y después ya Típico Ah, de Ecuador a la verga Oye, ¿y este, tú sabes inglés, wey? Yes No, mentira, no sé nada Pero sí sé, pero, o sea, sí, no sé mucho, o sea A ver, te voy a escribir, te voy a escribir una oración aquí, wey Y tú la tienes que leer, ¿ok? A ver, tengo, free, house, in el... ¿Qué pedo? Culo, no sé ¿Qué pedo? ¡Dicho, este, 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 este ¿Qué tienes en el culo, wey? Aquí va la primera frase, wey, aquí va la primera frase Tengo, free, house, in el culo What the fuck con este vato Tengo, free, house, in el culo, no, cállate No, cállate, vive ¿Qué estás haciendo, hijo de tu puta madre? ¿Estás tomando foto? Dead, I love you ¿Qué pedo con el dibujo, wey? What the fuck ¿Podrías dejar de tus mamadas de estar escribiendo como puto Ni que fuera video del rubio? Ya No, wey, mejor deja la página, wey Es cierto, verga Ya, verga, deja estar mostrando tu mamada, wey ¿Qué pedo con tu vida? ¿Qué puto, wey? ¿Qué puto, wey? Sin pausas para ver qué tan, este, qué tan está tu nivel de inglés, ¿ok? Él debe a la primera Tengo, free, house ¿Qué, wey? Dilo ¿Qué, wey? Iba bien entrado el vato ¿Qué pedo, wey? ¿Vas a subir esto o qué, wey? Bien mandado el vato, wey ¿Qué pedo vas a hacer? Wey, me vas a cortar la cabeza, si no, hijo de tu puta madre Aquí te va la frase, wey La tienes que leer en putiza ¿Estás listo para leerla? No, para leerla A ver, a huevo, huevo, huevo Ahí va Free, hollense en el... Ay, no mames, wey Ahí está Dila Ya sabía que ibas a estar a hacer algo así Es que eso es el ojo Ya sabía, dice el erga Pero había bien mandado el hijo de su puta madre Lo hizo leer primero, pero confía en ti ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡No! 30 minutos, chabón 30 minutos Güey, eres el hermano de Silio ¿Qué pedo? Oye, güey, ¿por qué en Argentina siempre se mochan el pelo a la mitad, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Porque no nos alcanza para... Es que el peluquero no les alcanza a ellos No les alcanza para la mitad En el video de hoy les estoy enseñando yo inglés a mis suscriptores Entonces, te voy a pasar unas frases y tú las tienes que decir Y yo te voy a corregir en qué te equivocaste, ¿va? Sin interrupciones, aquí va la primera, ¿ok? No me interrumpe Ok, aquí va la primera Creo que es todo, compañeros ¡Ey! ¡No te vayas, güey! ¡Acabo de llegar! ¡Ey! ¡Verga! ¡Acabo de... ¡Güey! ¡No mames, güey! Típico que... Típico que se para y llego, güey ¿Lo esperamos o no lo esperamos? ¡Esperamos! Y pues bueno, chicos Llegamos al final del video Muchísimas gracias por verlo Si les gustó el video, no se les olvide darle un like al video Para seguir subiendo este tipo de contenido al canal Ya saben que todos los días estamos subiendo dos videos al día Excepto los domingos, claro Porque es el día de Dios Tenemos que descansar un día, ¿no? Pero bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye!